Aunque no hay una fecha oficial para el regreso a clases presenciales, en Nogales a través de la Comisión de Ecología se realizan las gestiones para el mantenimiento de los planteles de educación pública. Los directores pueden hacer la solicitud de manera oficial, únicamente deberán hacer el compromiso que habrá participación de los padres y maestros cuando se realicen los trabajos. Se trata de apoyar a las escuelas, kínderes, primarias, secundarias, preparatorios, todas las escuelas que quieran participar son bienvenidas. La única condición es esta, para nosotros ir y apoyarlos, ellos tienen que trabajar junto con nosotros. Te explico, si una escuela quiere que nosotros vayamos y limpiemos su escuela, los maestros, el director y los padres de familia tienen que unirse a la causa. A partir del próximo lunes se iniciará el trabajo de mantenimiento en la Escuela de la Colonia Puesta del Sol, con personal de servicios públicos e imagen urbana. Los edificios escolares están llenos de basura, hierba y escombros, tras un año de estar completamente vacíos, por lo que será una tarea difícil, y se espera la participación de la comunidad. Noticias Telemax Nogales